Y me levanté recordándote, aquellos besos que nos dábamos a escondidas Y me levanté extrañándote, amor Lo que yo viví contigo eso no tiene nombre No hay duda que yo fui tu hombre, tú la mujer Que me robó el corazón, aunque tú no estás Ay, yo te sigo pensando, ay, yo te sigo buscando Y por más que lo intento, no te puedo olvidar, aunque tú no estás Ay, yo te sigo pensando, ay, yo te sigo buscando Y por más que lo intento, no te puedo olvidar Si no vuelves, se me va la vida, si no vuelves Se me van los días y no vuelves Se me van las noches y no vuelves Si tú no vuelves, si no vuelves Se me van las vidas y no vuelves Se me van las vidas y no vuelves Se me van las noches y no vuelves Si tú no vuelves, papi, darte mami, tienes que matarme Pa' arrancarte de mí, tienes que matarme Pa' arrancarte de mí, tienes que matarme Porque tú me diste lo que me falta Esos besos ricos que nadie me da Hace mucho tiempo que te perdí Pero tu recuerdo, si hay que me acabo No hay un quitante que no piense en ti Amor Lo que yo viví contigo, eso no te denombre No hay duda que yo soy tu hombre Y tú la mujer Que me rompe el corazón Aunque tú no estás Ay, yo te sigo pensando Ay, yo te sigo buscando Y por más que lo intento No te puedo olvidar Aunque tú no estás Ay, yo te sigo pensando Ay, yo te sigo buscando Ay, yo te sigo buscando Y por más que lo intento No te puedo olvidar Si no vuelves Se me va la vida, si no vuelves Oye, si tú Se me van los días, si no vuelves Se me van las noches, si no vuelves Si tú no vuelves Si no vuelves Se me van las noches, si no vuelves Se me van las noches, si no vuelves Se me van las noches, si no vuelves Si tú no vuelves Papi, darte mami, tienes que matarme Pa' arrancarte de mí, tienen que matarme Porque tú me diste lo que me falta Esos besos ricos que nadie me da Pa' mirarte y mami, tienen que matarme Pa' arrancarte de mí, tienen que matarme Porque tú me diste lo que me falta Esos besos ricos que nadie me da ¡Interesante! ¡Odi! Lo mejor que suena ahora ¡Odi! Yo te lo dije ¡Odi! ¡Odi! ¡Randy Meco! ¡Odi! ¡Alex Sardes, de Moraña! Dejándote la valla ¡Machos! ¡Odi! 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 ¡Odi!